Me lo toco una pa.. Aquí la van a montar Cóljeme la espalda A que la voy a montar A que la voy a montar A que la voy a montar Dile a ella que me lo ponga pa' Dile a ella que me lo ponga pa' Yo soy Enfasis, DJ Alex... Luego La voy a montar Gracias.